¡Casualidad, chi! La verdad, lo peor que le puede pasar a Crexel es que se apruebe la ley y vaya a la Unesco. Porque después que termine este gobierno, que no sé cuánto va a durar, te vas a quedar sin laburo en París y más vale quedarte en París. Porque si vuelve a Neuquén o a la capital federal, no la va a pasar bien. Y sin la torta. La gente no se olvida de estas cosas, señor. Dos datos. Primero, a los senadores los votan los habitantes de su provincia para representarlos. Ella, si se va en este momento, es una estafa electoral total a la gente que la votó. Eso por un lado. La Unesco. ¿Qué es la Unesco? Porque no hablamos mucho de qué es la Unesco. Es una especie de departamento, claro, y escribió Excelencia de la Nada. Exactamente. Él en esa novela le dice la nada porque es medio, lo voy a decir vulgarmente, es medio una paja. Es un organismo creado. Es un organismo de Naciones Unidas para la educación, la cultura. Exactamente, la cultura y la educación, los medios creados después de la Segunda Guerra. Es zaraza, es muy bueno porque el sueldo, como lo adelantó la Colo hoy, es más temprano, no sé, millonario en pesos, es en dólares. Y después es un relacionamiento muy interesante lo que se da, pero es todo a título personal. Es decir, ella iría embajadora por el artículo quinto que le permite que no sea... Esto es interesante porque vos decís, estaba cerca del gobierno Crexel, ¿no es cierto? Por eso lo ofrecen en la embajada de la Unesco. No, no, mi señor. No, le había votado en contra el DNU. ¿A dónde? Abajo a la izquierda está. Fue de los que votaron para rechazar el DNU en el Senado. Entonces vos decís, ¿pero cómo? Claro, por eso ahí se puso el precio. Ahí está. Ahí se puso el precio. ¿Cuánto es el precio? Ah, digo el precio. Tiralo, tiralo, dale. Lo digo. Lo fija la Unesco, esto hay que decirlo, lo paga el Estado argentino en este caso, pero lo fija Unesco, son 13.500 francos suizos. 13.500 francos suizos son 15.000 dólares mensuales. Al tipo de cambio de hoy, 15 millones de pesos. ¿Más? Sí, al tipo de cambio oficial. Ah, al tipo de cambio oficial. Pero lo cambié hace la cueva también. Bueno, ¿qué está? No, no, lo cambié hace eso. Tenés que vivir en París. Sí, pero 15.000 dólares. Se vive bien. Te recontra el gasto. No, espera, tiene incluido también la residencia y todos los gastos. Ah, qué peor. O sea, le queda toda la platita. Le queda todo. 15.000 dólares es un montón. Como sushi todos los días. Para la entrada del Pompidula. Hasta 20.27. Pero gana más que un presidente, que un vocero. Y sí, claro, obviamente. Claro. Gana más que dos y más que tres. Sí. Como tres. No, 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 no comparemos con nuestro presidente. Algo más. Dos cosas más. Dos cosas más. No sé ahora. Vieron que va a salir un libro de la vida del turco así. Por eso lo tengo muy claro el tema de la Unesco. ¿Qué lo escribió? Lo escribí. Lo operan todo, ¿no? Sale en julio, Editorial Planeta, ya que pasamos el chivo. No, la vida que tuvo el turco así, esos cuatro años que vivió, era... Porque al turco le gustaba la joda. Pero no, no, esperá, esperá. El chupi, la joda. La residencia que alquilaba el Estado era una residencia, un palacete enfrente al Arco del Triunfo. No sé si es siendo lo mismo. Tenés choferes, tenés personas que te cocina, que cuidan a tus hijos eventualmente. Necesito eso. Por cuatro años loco. Para, entreparece, si la quería gastar a Diana, porque Diana le hizo una nota al turco así. Y el turco así, en un tuit le agradeció, dijo, gracias a Radio y Televisión Española por la nota. No. Por RT, no, es Raya Today. No. Es canal de Rusia. Pero bueno, entendió que era para España. Pero bueno. Sí, está todo. Al turco lo querés. Sí, igual. Y lo último que quería decir, y ya me callo, si lo de Crexel avanza judicialmente, puede ser pasible el artículo 256. Edad y vas. Claro, artículo 256, hasta seis años de prisión. Pero igual se tiene que comprobar todo esto que estamos diciendo. No, no. Lo que pasa es que está aceptado ya. Claro, pero ella dice que lo negoció el año pasado. Sí, dijo que el año pasado no era un gobierno. Acaba de decir, acabamos de ver el informe que dijo que lo había negociado el año pasado, se había caído y que en abril lo recupera. Y en abril ya estaba dando vuelta a la ley base. Piense en dos. Voy a volver atrás en el programa. ¿Ya? ¿Ya no tenemos que ir? Otro escándalo. No, no. Quiero agregar un datito picante más. A ver, dale. Unan dos cosas. ¿Vieron que se dijo que había habido una queja de mi ley por la posibilidad de que hubiera habido espionaje en Olivos? Sí, me acuerdo. ¿Cierto? Sí. Ahí no tiene nada que ver con Pose. No sabemos. No lo sabemos. No sabemos. Yo no voy a decir sí. Algunos del gobierno dijeron que sí. Ah, no sé con qué frecuencia iba a Pose. No está denunciado. No está denunciado. No, no, él no ponía los micrófonos. Mandaba gente para los micrófonos. Ah, ok. Pero no importa. El punto es un aneso para un aneso. Soy muy novatana. Un aneso con la denuncia del video de Petrovic. Sí. Dos más dos. ¿Cómo es? Dos más dos. Un aneso. ¿El video hot? Un aneso. Olivos. Sí, el bañito público. Lo que les digo, ténganlo en cuenta. ¿Qué pasa, Jami? No, que hay otro escándalo diplomático para variar. Bien. Ah, muy bien. ¿Qué pasó? Acaba de cancelar la única bilateral que tenía Milley, que era con la presidenta... ¿En el G7? Sí, sí, en el G7, que era con la presidenta de la Unión Europea, la alemana Ursula von der Leyen. ¿Qué pasó? Acaba de cancelar la reunión sin dar ninguna razón. Yo te digo, para evitar problemas, para evitar problemas, celos de Georgia, se cayó la... Celos de Georgia, acordate que para qué va, para qué va a Italia. Por Georgia. Felicidad. Felicidad. No tiene ninguna bilateral, por ahora no la ve a Georgia. Por ahora no lo ve a Mastrón. Eso es lo que vos crees, Giorgio Armani.